¡Vamos allá! Vamos a ver, Blitzcrank no me gustaba. Vamos a ver. Tiene un equipo bastante débil, la verdad. Yo creo que vamos a poder ganar. Aparte de Orr, no tienen tank. Nosotros tenemos a un Alistar que quieras o no aguanta muchísimo. Yo iré medio tank. Irelia aguanta mucho. Rumble también. Vamos a ver, vamos a ver. Irelia one trick pony o algo. Bastante puntuación con Irelia. Nice. Welcome, welcome. Bienvenidos a todos. ¿Está la música muy alta? Pregunto. No lo sé. ¿Qué pasa aquí? No tiene ganas. ¿Qué quieren? Bueno, veremos. Voy a poner el escudito. Voy a hacer las rotaciones bien, maximizar objetivos. Porque con estos equipos que me están atacando últimamente... Uff. Uno no se puede hacer nada. Bueno, a Rumble le voy a hacer una paliza ahí. Vale, es bueno. Eso es. Por si acaso viene a Nidale. Por si acaso viene a Nidale. Pero está una muerta. Mira, ahí está en la top lane Nivel 3, a ver, si viene me la mato Obviamente Pues no, está ya su cerca Nada, voy a ver si me hago el doble cangrejo Ni Dalí se llevó a assist Eso se la botaba He sacado experiencia Bueno No me debería haber subido Q En bot lane ir a bankear ahora mismo Podríamos probar pero Tiene que iniciar Alí ahí ¿Cuál no va a hacer? ¿Alí? ¿Brows? Nah, hombre, no Esa no flashes Dragón de viento de primeras No me lo paso solo Me voy a hacer un bug Me puse Picus Compro y me la vuelvo para Ser dragón No se lo va a hacer ni de coña No me la quedo ya A ver, no es para base Voy a comprar un poquito Voy a comprar esto De una Luego miro si me hago Trinity o qué A mí con mí me gusta más siempre Trinity Y por el equipo que tienen Yo creo que sí Esto, no sé Me voy a rentar Me va a rentar Me valigo esas es Bueno, bueno Podría matarla Pero es que luego me va a gastar flash Y como que no me apetece Ni la lista ni la botlane Que obviamente va a morir Tristana Aguarda la unidad ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Ah! 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 Bueno, pues ya estaría, boludo. Si Rumble viene, ¿cuál no va a hacer? Es un maldito silver. No sé qué quería añadir, ¿vale? Batsa ha ido al posuelo. Let's go. Let's go. Pues nada, a ver si ahora me puedo acelerarlo, creo que iba bastante bien. Subirle a ayudar, no sé, creo que es perder un poco el tiempo, perder un poco de objetivos. Y le da, le da. Y le da, le da. Creo que ya se ha guardado aquí. Nice. Good job. Good job, bravo. No estoy dando aquí el Sound Rumble que cuando se fedea mete mucho, mucho, mucho. No ha salido mi Sound Rumble. Ah, hombre. Y ahora le sales. ¿Qué quieres? Si no tengo ningún dinero para ganar. Tristana, voy. Muy bien. Ehm. Nice. Muy nice. yo me debería vaquear que tambra no, no se va a tirar, no se va a tirar no, esa ilusión no se va a tirar me haré eclipse pero eclipse no me mola ya te lo debo ahora encima he dado shot down uy el micro me clipeo o que no, no, no un stop ball nice he dado muchas kills aunque a farm va un poco, un poco pelado ah, muy bien, Nidalee haciéndose verano pues ni Nidalee muerta el dragon gratis venga sepa que dragon que buena tristema, que buena y buena let's go esa partida flying ya sube, por aquí no derrobo jungla a Nidalee para que vaya más por debajo aún encima pues la vamos a robar el buff como no nos puede pelear no pasa nada vamos a robar el buff vamos para bot side yo llego eh yo llego, yo llego bot lo típico de estos levels tío, vas a ayudar y se puto piran osea, si se hubieran dado la vuelta nos los matábamos los tres En fin Me voy a hacer mi blue Iré con Irelia Voy a pasear hacia arriba Porque mi bot lane es un poco Estupidita Y en realidad iba bien Hasta que la han quedado unas cuantas veces Y se ha ido al pozo Pero bueno Yo creo que voy bastante bien Así que tampoco me viene de aquí ¿Ese horn Va a quedar? No va a quedar ese horn Nice Se horn la ha liado La ha liado Tirándose ahí Vamos Pues nada Yo vengo a hacer cobertura Eso es Yasuo creo que debería estar subiendo por aquí No viene Yasuo No viene Yasuo Si, si Te peate otra vez Bueno Pues nada Es su horn tilted Déjame en paz Déjame en paz It's ok bro I don't know Cuánto segundos Te Hemos hecho un overextend ahí Un poco hard Pero Sale mi blue A ver Calistar Brows Me la dio Drake No Tres Cash A ver, nice. A ver, ahí muerta. A ver, ahí muerta. Voy a ir después de lobos. Ahí compré con 6. Me acabo el baile de la muerte. Y me va a hacer tank. Me va a hacer tank porque me veo lo que suele pasar. Que luego no tenemos tank y morimos. Por favor, equipo. Ahí se pira. Fenomenal. A ver. Bueno, no ha salido del todo mal, eh, vale, se han rotado la torre, nice, a ver si corta por aquí, minions, vale, se han echado la serafen, vale, fenomenal, casi crack, si te saco tres levels, ni Dani, por favor, me voy a guardar, voy a hacer el cangrejo para tener la visión del río de abajo, aunque no vamos a jugar ahora abajo, pero, para tener visión, Tristana al final va a querer morir, es un horn, bro, va tank, va muy tank. Me tengo que hacer, ya, vida y tanque urgentemente, eh, porque tienen un equipo bastante... Tienen guardiato. Vale, vale, nice, nice, ya su me ha tirado a mi el prender, buenísima, buenísima, muy buena equipo, muy buena. Nice. Oh, Alistar se han muerto. Uy, vaya gol. Vale, 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 vale esto lo vamos a quitar de aquí para que no lo puedan usar ni dalí pues hombre si la matamos no te digo yo a ti que vaya mucho mejor nada su jungla no está no tienen es might no nos lo deberían quitar por nada en el mundo nacer no tengo es más tengo mucho dinero así que me tiraba a quedarme compro y vamos a nacer vamos a poner la música mucho más baja porque creo que está molestando un poco se está más muerto nada nada yo me voy a por ilusión y ya estaría vista muy 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 arriba de muchos cc tiene mucho daño pero mucho 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 si defiendes esta torre no puedes defender la otra si vamos a morir por dos torres ya mucha pasta yo 700 yo le daba un call y a su la idea de alan calorn y tenía stopwatch tío teniendo stopwatch ni lo uso ni nada adiós 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 no van a ser es una cagada por parte de ellos no hay el nacer ahora por parte de ellos porque agarremos todos forzamos un nacer al cual no nos pueden pelear porque vamos muy arriba y les acabamos el game o sea a 5 a 10 vaya subo 4 o 8 suda de carrera a ver si está en gangra sí 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 en teoría no nos pueden pelear lo van a hacer seguramente ah ni Dalí se ha ido abajo la cagada de su jungla eso es una cagada una cagada muy, 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 muy grande una cagada muy, 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 muy grande pues ya está jungler difference obviamente ni Dalí en este meta o la usas muy bien y tienes una partida muy buena o no vas a hacer nada o sea no puedes compararte un personaje que no tiene ni resistencia ni vida ni tiene nada contra uno que es tan que hace daño no, no puedes comparar no se puede voy a dar una ramble porque me ha seguido bastante he hecho un 12-3 Irelia lo ha hecho muy bien también eh fenomenal esa Irelia cuando me seguía en todos lados de puta madre ¡Gracias!